Este fin de semana es lo que yo llamo Uber, papá, llévame, tráeme, tengo una fiesta, uno va a descansar el lunes en la oficina. La intención era correr hoy, neni, pero... Hay dos opciones, correr con este frío, o nos da gripe, o es preferible ir al gimnasio hoy. ¿Te parece? Sí. Loren, ¿te gusta la mayonesa? Me encanta, el fracito ese se lo debo. Yo le dije, Lorenzo, mira, con esto es una salsita blanca. No quedó nada. La muestra, se lo comió todo. No quedó claro Gracias por ver el video. No me hizo quedar tan mal el clima hoy. Mira esa belleza. ¡Guau! ¡Qué magia! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!